Cambiamos de tema ahora a Juegos de Invierno en Rusia, en Sochi. ¿Así se llama la ciudad? Así se llama la ciudad rusa, donde allí están los representantes de la Argentina. Serán siete participantes de la Federación Argentina de Esquí y Andinismo. Allí envió a nuestro abanderado Cristian Simarí Bickner. Por supuesto que estarán Sebastián O'Gastal y el Ítalo Argentino, Jorge Bickner Keteljón, tres mujeres, Macarena, María Simarí Bickner, la hermana de Cristian, Julieta Quiroga, Salomé Báncora, casi todos, por supuesto, de Bariloche, ¿no? Claro. Federico Pablo Sichero será el único representante en Esquí Cross Country, que él sí es de Ushuaia. Le decíamos lo mejor. Por supuesto que están acompañados con la delegación del Comité Olímpico Argentino será transmisión de la televisión pública a partir de mañana.